Bueno, vamos a hablar de Barco. Barco vuelve al Libertadores de América. Silbidos, indiferencia o aplausos? Aplausos y ovación. Para mí Barco es un chico del club que dio la vida por independiente. No me olvido más del penal en el Maracaná, que el chabón dijo dame la pelota, lo pateo yo y no trajo la copa acá. Para mí aplausos y ovación. Aplausos, silbidos, indiferencia. Para mí aplausos, a él se fue bien. Se fue bien y ganamos una copa con él, así que qué mal queremos. Bueno, hoy vuelve Barco al Estadio Libertadores de América. Silbidos, aplausos o indiferencia? En mi caso yo lo agradecería porque es un jugador que representa la camiseta independiente y dio la vuelta al Maracaná. Los jugadores que salen campeones independientes se merecen el respeto, agrandan la vitrina. Hay que aplaudirlo, hay que recibirlo bien. Es un jugador que se hizo de las inferiores al rojo, hay que aplaudirlo. Creo que indiferencia no, Silbido tampoco, un leve aplauso. Aplauso. Leve aplauso. ¿Por qué? Por lo que generó en el 2017 y hasta ahí. Si se hubiesen puesto la pila quizá estaría acá o no, qué sé yo, uno nunca sabe las internas. Entonces bueno, nada. Creo que indiferencia, ni aplausos ni... Se portó bien. Aplausos, para este momento que está pasando en el rojo, aplausos. Aplausos. Nada más que aplausos. Yo lo aplaudo. Lo aplaudo porque el pibe demostró que tiene mucho juego. Lo demostró en el Maracaná y en todos los partidos que jugó. Así que es un fenómeno. No, aplausos. ¿Por qué? Aplausos y porque cuando se fue, no se fue mal con la hinchada, sino se fue mal con la dirigencia. Y creo que el que estuvo mal fue la dirigencia con él. Él donó plata para hacer canchas y bueno, ya sabemos lo que pasó. Aplausos. Aplausos.